Cuando viene el tema de crear la plataforma, entonces ya la idea de solamente orientar a un grupo de personas se queda corta porque es a través de digital. Entonces podemos llegar a mucha más gente, no solamente jóvenes que no sepan qué carrera escoger, sino que también capacitar a personas que tienen experiencia pero que de repente son personas que no han tenido la oportunidad de tener un curso de Excel, un curso de, por ejemplo, para emprendimiento o personas que tienen sus emprendimientos, de hecho, y que no saben cómo estructurar una propuesta de valor y cómo manejar redes sociales y ese tipo de cosas. O sea, es bastante abierto. No solamente se queda ya en jóvenes de 15 a 21 años, sino que ya abarcamos hasta personas de 70 años, por ejemplo. ¡Gracias!